Estamos haciendo una recapitulación de los problemas capitales del país y mencionamos como el primero y fundamental de ellos la anarquía en la que estamos viviendo, ausencia total del principio de autoridad. Mencionamos en segundo término el narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, en el decir del presidente Alvaro Uribe Vélez, el narcotráfico es miseria, es violencia, es corrupción, es contrabando, es la cuna de todos los males en los que estamos sumidos. Luego mencionamos el desempleo, la economía. Economía sin empleo, ¿para qué? Ni hablemos del tema, porque no se trata de hablar de cifras y de gráficos, sino de vida, de la gente. Si la gente tiene un empleo y tiene un salario digno, está bien, está viviendo. Si la gente no tiene un empleo, está lanzado a las tinieblas exteriores. Y ese es un personaje muy complicado y muy peligroso. Hoy vamos a hablar de un tema esencial que nadie menciona. Solamente en la hora de la verdad venimos empeñados desde hace mucho rato en que, por Dios, le pongan atención a este uno de los problemas capitales del país. Hablamos del drama del sector externo de la economía. Como les decíamos ayer, hablando de economía, no nos apaguen el radio, que no les vamos a hablar de temas complicados, sino muy elementales. Usted, querido amigo, usted, queridísima amiga, ama de casa, hace mercado. ¿Y con qué hace mercado? Con lo que usted produce. Uno tiene que producir para tener con qué hacer mercado. Y si uno no produce, pues no puede hacer mercado. Lo que le pasa a usted, le pasa a los países. Los países también hacen mercado. Ese mercado nacional se llaman las importaciones. Uno necesita cosas que no produce, o que las está produciendo demasiado caras, o que no tiene tecnología para producirlas, y uno sale a hacer mercado. Hace mercado de comida. Hace mercado de tecnología. Hace mercado de principios científicos por los que tiene que pagar. Hace mercado de servicios. Hace mercado. Hace mercado. ¿Con qué? Con lo que uno produce. Y eso que produce, ¿cómo se manifiesta? En lo que se llaman las exportaciones. Uno, para hacer mercado, necesita exportar. Y he aquí, queridos amigos, que por razones muy profundas, vamos a hablar un poco de ese tema más adelante, Colombia no está exportando. No está exportando lo necesario para hacer mercado. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? Se pregunta la gente. Pues estamos viviendo, en primer lugar, de las exportaciones de gasolina, y de las exportaciones de otros derivados del petróleo, que valen, y sobre todo del petróleo mismo, de barriles de petróleo crudo, que significan el 50% de las exportaciones del país. Muy bien. ¿Y lo demás qué es? Lo demás son exportacioncitas pequeñas. Exportamos un café de lo que vivimos toda la vida. Vivimos del café. Y exportábamos el café suficiente para importar lo que necesitábamos. El café cayó de precio en el mundo. Y ya no alcanza para tanto. Vale unos dólares. Bienvenidos. Exportamos unas flores lindísimas, lindísimas. Y exportamos rosas. Y exportamos claveles. Y exportamos cosas muy lindas. Pero que no son suficientes para que comamos. Exportamos banano. Y ahí tenemos ustedes y yo el núcleo de las exportaciones agrícolas de Colombia. Antes exportábamos un ganado. Ya ni siquiera eso lo estamos haciendo porque tenemos aftosa. Y entonces como tenemos aftosa no nos compran la carne en el exterior. Pero también esos eran unos milloncitos de dólares. Todo sumado hay, desde luego, nuestra industria algo produce para exportar. Algo que es muy poquitico. Muy poquitico. Todo sumado. Lo que no es gasolina y lo que no es petróleo crudo, vale otro 50% de las exportaciones. Y ahí tienen ustedes el 100% de las exportaciones. Muy bien. Comparemos exportaciones e importaciones. Las exportaciones totales están valiendo 25 mil millones de dólares. Más o menos a eso llegamos. Y las importaciones, ¿qué hacemos? Nos valen unos 27 mil millones de dólares. Luego no nos alcanza la plata para hacer mercado. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nos endeudamos. O vendemos otras cosas que no son exportaciones. Vendemos turismo. Ah, pero también hacemos turismo. Vendemos, ¿qué más? ¿Qué servicios? Pero también tenemos que importar otros servicios. Tenemos una carga enorme que es lo que llaman tan distinguidamente el servicio de la deuda. Servicio de la deuda, señores, es pagar la plata que debemos con intereses. Y cada año hay que estar pagando una parte del capital. Y al mismo tiempo estamos tomando más capital prestado. Bueno, todo eso, todo eso representa lo que los economistas de mi época llamábamos los invisibles. Entonces, ¿cómo nos va ahí? Nos va mal también. Es decir, que no nos está alcanzando la plata para cubrir las necesidades que tenemos. La comparación entre importación y exportación nos está dando hoy las últimas cifras que tenemos, 1.500 millones de dólares de déficit mensual. Es decir, que si eso se proyecta en un año, nos están faltando 18.000 millones de dólares mensuales. Más que lo que valen todas las exportaciones de petróleo para cubrir ese hueco. Y entonces ese hueco hay que cubrirlo con deuda. Tenemos lo que se llaman unas reservas internacionales. Que es la platica que hemos ahorrado, que tenemos en el Banco de la República. Tenemos unas reservas y estamos disponiendo de ellas. ¿Por cuánto tiempo más? Pues por un ratico. Por un ratico más podremos vivir. Pero nuestra situación del sector externo de la economía es una situación crítica. Pero les quiero hacer referencia a lo siguiente, de lo que tampoco se menciona. ¿Por qué somos tan malitos para exportar? No es porque nos da pereza. Si exportamos la maldita cocaína, ¿por qué no vamos a exportar cosas que produzcamos en nuestras fábricas? Es porque no tenemos tecnología suficiente. Porque no tenemos precios que se llaman competitivos. Es decir, porque nuestra economía es una economía no competitiva con la del resto del mundo. Y ese sí es un problema monumental. Porque si uno dijera, bueno, tengo un déficit en mi cuenta comercial. Tengo un déficit en mi cuenta de invisibles. Ah, pero estoy desarrollando unas fábricas y estoy comprando tecnología. Y estoy haciendo. Y todos los días soy más competitivo. Voy a vender cosas. No hoy, pero mañana. Pero resulta que el proceso es exactamente el inverso. Que cada día somos menos competitivos. Estamos produciendo menos. Y estamos produciendo menos de lo que el mundo necesita. Y de lo que el mundo está dispuesto a pagar. Eso da como resultado que tenemos un problema externo de la economía de los mil demonios. De los mil demonios. Ya les decía que teníamos un hueco que se podía tapar con reservas internacionales. Pero ese no es el caso. Porque en ese caso estaría el Banco de la República vendiendo sus reservas internacionales. Y el banco no lo quiere hacer. Porque si vende sus reservas internacionales, ¿qué va a pasar mañana? ¿Con qué garantiza los créditos externos? ¿Con qué demuestra que Colombia es un buen destino? No solamente de la inversión, sino de los créditos que le hace. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? Señores, de la cocaína. De la cocaína. Andrés Felipe Arias, en un excelente trabajo que produjo, ha demostrado que el problema que se nos presentó cuando se cayeron los precios del petróleo, es decir, cuando acabó la bonanza petrolera, que se robaron Juan Manuel Santos y sus amigos, quedamos en una situación insostenible. ¿Cómo la pudimos suplir? Con venta de cocaína. Esa venta de cocaína, no hay un renglón en las cuentas del Banco de la República que diga ¡Compra de cocaína! No, eso quedaría muy feo. Eso no se hace. En su momento, el Banco de la República abrió una ventanilla que se llamó la ventanilla siniestra, que era por donde entraban al Banco de la República las platas de Pablo Escobar y de sus amigos, porque con Pablo Escobar y sus amigos pasó lo que está pasando ahora con las FARC y sus amigos. También, en la época de Pablo Escobar, vivimos de la cocaína, que entraba por ventanilla siniestra. Hoy esa ventanilla siniestra, ¿cómo se llama? Tiene dos nombres. Tiene el nombre de remesas y tiene el nombre de turismo. Ninguna de las dos cosas son genuinas ni reales. Sí hay unas personas trabajando en el exterior que le mandan una platica a la gente de acá, pero eso es mínimo con respecto a los 6 mil millones de dólares que están llegando por remesas. Gran parte de eso es cocaína. Y el famoso turismo, el turismo, y entonces llega y nos quieren contar que los turistas llegan y se van a hacer cola al Banco de la República a entregar sus dólares. Mentiras, no hay ningún turista que le entregue la plata al Banco de la República, ni les interesa. Todo eso se está negociando en el mercado de fuera y no tiene ni riesgos el valor que el Banco de la República le atribuye al turismo. Estamos viviendo de la cocaína y eso es muy mal vivir. Y con todo y eso hay momentos en que no alcanza y entonces el dólar sube de precio. Porque ni siquiera con la plata de la cocaína tenemos suficiente. Y los dueños de la plata de la cocaína muchas veces dicen, ¿y por qué no hago subir el precio del dólar? Ah, pues no voy a vender plata, dólares de la cocaína este mes o en dos meses. Entonces hay escasez y entonces como hay escasez sube el precio del dólar y cuando sube el precio del dólar entonces venden más dinero. Porque quienes fijan el precio del dólar en Colombia son los mafiosos. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y ese es un problema inmenso para Colombia. Miren ustedes cómo el sector externo nos llevó a hablar de competitividad, hablar de balanza comercial, hablar de balanza de invisibles, hablar de crédito externo que lo tenemos que recibir y que estamos debiendo un dineral y que tenemos que servir esa deuda que se llama el servicio de la deuda. Hemos hablado de muchos temas económicos que aburren a la gente pero que no la aburren cuando el cuento se lo cuentan como esperamos haberles contado este a propósito de uno de los problemas capitales del país. Este cuento del sector externo de la economía colombiana, uno de los problemas capitales que tenemos.